Con cuatro victorias se inició el campeonato de fútbol de la primera división, en el Distrito Alto de la Alianza. Jugadores bastante jóvenes, es lo que se apreció en la mayoría de los equipos que participan en este torneo. Es importante el primer partido empezar ganando, gracias a los muchachos que se han esforzado hoy día. Venimos tratando de hacer una buena campaña, los directivos están apoyando para que este año queremos campeonar. La temporada 2012 de la etapa distrital de la Copa Perú, en alto de la Alianza, se desarrollará en diez fechas. En la primera parte los equipos se dividieron en dos grupos de cuatro. Durante la segunda fase se jugarán siete fechas más. En el partido inaugural de la temporada 2012, River San Martín venció por un gol a cero Atlético San Carlos. El equipo de la Franja manejó mejor el encuentro y tuvo varias oportunidades para emplear el marcador. No se ha presentado ningún inconveniente en la fecha, los marcadores han sido ajustados, por lo que dice mucho esto en el tema que va a estar algo peleado el campeonato. Por su parte Defensor Leguía, otro equipo tradicional del distrito, luego de ir perdiendo, remontó el marcador y venció por dos goles a uno a Defensor Alianza. Con esta victoria suma sus tres primeros puntos. En los cuatro partidos de la primera fecha se marcaron goles, expresó el presidente de la Liga de Fútbol. Manifestó que a pesar del apoyo recibido, aún falta el aliento de los espectadores. Invitó a la población a apreciar los próximos partidos. Gracias.